DJ Roberto, el original, simplemente creando éxito. Superamerican disco, CityMobile. Ahora que estoy vivo, ven a compartir conmigo. Y no todo el amor, se le quise cuando me muera. Estrella suavemente tu mano con la mía. Y no apoyes tu cuerpo, ya te aburro cuando me muera. Prefiero que me llames a decirme que me quieres. Y no hagas algo me hace llorar que no me digas. Regálame tu amor, soy mucho amor, estoy vivo. Y no un tramo de flores, la quizás que no me digas. Para los duros de volante, Ernesto Maldonado. En fin y Silema, hoy en el torero, en el rino. ¡Gracias! 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 Te prometiste tu amor, me ilusioné, me enamoré Te busqué aquí de mí, te encontré con nuestro amor Me la avanzó su amor por internet Te busqué aquí de mí, me engañó el internet Me la avanzó su amor por internet En mi casa, mi compañero del beco, mi pueblo del beco En nuestro momento, veintiséis, venido Así lo seguimos bailando, venga Yo no sé lo que le pasa a este loco corazón Ay, eso es mi consuelo Yo no sé lo que le pasa a este loco corazón Ay, eso es mi consuelo Otra vez enamorado de quien le ha dicho que no Ay, eso es mi consuelo Otra vez enamorado de quien le ha dicho que no Ay, eso es mi consuelo Yo juraba en esta vida que no me iba a enamorar Ay, eso es mi consuelo Yo juraba en esta vida que no me iba a enamorar Ay, eso es mi consuelo Pero de repente un día un amor me hizo llorar Ay, eso es mi consuelo Pero de repente un día un amor me hizo llorar Ay, eso es mi consuelo Ay, 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 como me duele al saber que te has casado Y eso es mi consuelo Ay, 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 como me duele al saber Que te has casado Y eso es mi consuelo Me juraste amor eterno, mentirosa, desgraciada Y eso es mi consuelo Me juraste amor eterno, mentirosa, desgraciada Y eso es mi consuelo Desde el Perú para el Ecuador querido Para mis padres querido Con amor Con amor Que ahí ni te canta Cuando ya tengo otro amor Tú me pides que me vaya Por fin me voy a enamorar Tú me pides que me aleje Por fin me alejaré Ojalá nunca me busques llorando mi patina Ojalá nunca me llames Cuando ya tengo otro amor Si estarás con otro amor Lamentarás por tu honor Porque yo si te amé Como nadie te pudo amar Si estarás con otro amor Lamentarás por tu honor Porque yo si te amé Como nadie te pudo amar Y estamos poniéndole Ese toquecito Siempre sentimiento Con cariño ¡Siempre me gusto! ¡Siempre me gusto! ¡Béjale! Ecuador Los invasores Volumen 7 Volumen 7 Solo para recordar Solo para bailar Pero sin llorar Sin llorar Porque seguimos aquí Así, 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 cosa de color Viviendo no más molesto, viviendo no más molesto Muriéndose ha de acabar, muriéndose ha de acabar Después de mi cuerpo muerto, después de mi cuerpo muerto Nadie tan se ha de acordar, nadie tan se ha de acordar Ni mi taita, ni mi mamá, ni mi taita, ni mi mamá Ni mi esposa de llorar, ni mi moza de llorar ¿Quién se acordará de mí? ¡Quietos recuerdos! De aquí pa' allá, de aquí pa' allá, de aquí pa' allá ¡Se baila! Tú dices que no me quieres, tú dices que no me quieres Solo por verme llorar, solo por verme llorar Después de mi cuerpo muerto, después de mi cuerpo muerto No vengas por mí a llorar, no vengas por mí a llorar Esta vida de miseria, esta vida de miseria Muriéndose ha de acabar, muriéndose ha de acabar Y para un pana de verdad, Daniela lo maliza Puro sentimiento y sabor, solo para ti Y allá en Flores Records Internacional Para Ángel y Efraín Flores ¡Con sabor! Viviendo no más molesto Viviendo no más molesto Muriéndose ha de acabar Muriéndose ha de acabar Después de mi cuerpo muerto Después de mi cuerpo muerto Nadie tan se ha de acordar Nadie tan se ha de acordar Ni mi taita, ni mi mamá Ni mi taita, ni mi mamá Ni mi esposa de llorar Ni mi moza de llorar Y para toda la gente Ecuador, Ecuador Aquí estamos otra vez Los invasores del Ecuador Solo éxitos La agencia guatoriana Vamos a bailar Vamos a bailar con las palmas arriba Vamos a bailar en la fiestecita Vamos a bailar Sápate adicto, sápate adicto Vamos chupando, vamos bailando Para mi gente de Río Bamba con cariño Para cañar, cuenca, azote, esquivar Y la gente de Rapato Arriba las palmas, arriba, arriba Oye Víctor Patiño Un abrazo Vaya para el Odisar Y la familia Gato Voy a bailar en la fiestecita Y el Señor y el Isabel Sápate adicto, sápate adicto Y esos pianos como suenan, como suenan Y las palmas, arriba, que suenan Que suenan, que suenan Rócalo, el número uno Cien por ciento original Oye Dani Y esos teclados Póngale el sabor Y las palmitas, arriba, arriba Osa, osa Luis Guerrero Y Diana Rivera Con cariño Vaya para Solita Caixa ¡Chupe, chupe! Vaya para mi pana de panas Vicente Jiménez Y toda su familia con cariño Y para mi gente bailadora A que lo gusten Alzando Alzando las banditas Izquierda a derecha Ay, qué bonita esta chiquilla Ay, no sé de dónde salió esta guambrita Ay, seguro bajo del cielo Ay, como regalo del cielo Ay, qué bonita tu sonrisa, guambrita Ay, qué elegante caminar Ay, mirando esos lindos ojos Ay, yo me pongo a superar mi negrita Hay una mirada de filo, guambrita Ay, de tus ojos tan bonitos Uy, ay, ay Hay una mirada de filo, guambrita Ay, de tus ojos tan bonitos Uy, ay, ay Hay un besito de tu boca Quisiera Ay, camarada Mis lindos ojos Uy, ay, ay Hay un besito de tu boca Quisiera Ay, camarada Mis lindos ojos Uy, ay, ay Hay una mirada de filo, guambrita Para mis lindos ojos Con cariño grande Música ¿Y qué es lo que está aquí, ah? Los Chablitos, el Ecuador Y el segundo volumen Para mi gente Allá en la capital Superamericanismo City Boy Para mi gente Allá en el domingo De los colorados Con sabor Vamos bailando Viva esa alegría Viva esa alegría Y toda la costa ecuatoriana Y este es el sabor Oye, timadero La trincha de ese cuero Que va a ir Sabroso Para toda mi gente De Cuerca Allá andaremos Con sabor Y presento Al lado de las blancas Y las morenas Oye, el ánimo De sentimiento Y este es el sabor De Víctor Y ese ruido Mágico Con protección Vamos bailando Con sabor A ti me sale bien Cuatro mianos Mándosela vuelta Mándosela vuelta Y el sabor Y el sabor De los sueros Oye, Giovanni Esa es mi canción Compa Roberto Tengo bacano Compa El hombre De las blancas Y las gordas Y para los sueros Y para Calder y Pavela Que la goce Con sabor Y para todos los medios De comunicación Escuchen esto Camino Benachullo Patricio Arias Javier Candero Patricio Solín Marco López El marco Y nos vamos con nuestra Bucina Santuanera Hasta Rariño, Colombia Y hasta Chabalas De blancos y verdes Hay oficiales Alcana Pasto Tengo a recordar San Francisco Del Peruguayo Pensabas que estaba muerto Queremos saludar Allá la banda De a su venil De Santerena Y Sabina Ecuador, Ecuador Por siempre y para siempre De San Francisco De San Francisco De San Francisco Se baila Sabroso Más Música Roberto DJ, el número uno, cien por ciento original No vayas a mirar, no vayas a criticar No vayas a mirar, no vayas a criticar Cuando me veas con otra mujer Cuando me veas con otra mujer ¡Oh, oh! ¡Colta el bebé! ¡Trememos con un chude! Y en este mundo musical Al recorso de la compañía a nivel nacional Presentamos nuestro volumen de imutido Como siempre con mi cariño Padre de sabor y al mundo entero A mi corazón le pregunto Corazón mío, ¿cuál es tu alma? Y mi corazón me responde Todo porque la quiero tanto A mi corazón yo le digo No basta, corazón ya no lo deje En la vida hay que ser puente Y nadie me lo detenga No basta, corazón ya no lo deje ¡Oye, qué ruido! ¡Así se va a cambiar, por favor, de alto! ¡Bravo! ¡Sí! 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 ¡Suscríbete al canal!